Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019. El acusado Pablo Noel, para el que piden 14 años por homicidio, asestó una pedrada a Sergio José. Lo dejó en coma inducido hasta que falleció justo un año después. Nosotros, el Ministerio Fiscal, no tiene ningún tipo de duda de que los hechos son así. Pablo le pegó una pedrada a Sergio en la cabeza y esa pedrada fue definitivamente mortal. Se la lanzó en la nuca, contra la nuca, a una distancia muy corta y dirigida específicamente a la cabeza. Acusado y víctima residían en el hotel abandonado Jandía Golf. Según el relato del acusado, eran continuos los ataques del fallecido Sergio y otros ocupas. Incluso asegura que el día de los hechos fue atacado con un bate de béisbol. Cuando caí al suelo, yo quiero dejar claro que cogí piedra y le pegué de ahí a ahí a Sergio. Nunca jamás, mi intención fue darle en la cabeza ni nada. Nunca le tiré, le pegué en el cuerpo. Pablo fue torturado. Pablo fue escogido por el cuello y metido en un tubo de agua que casi lo asfixia. A su pareja, Claudia, ya la verán en el vídeo que se le va a proyectar, la arrastraron por los pelos. Por eso, la defensa ya ha anunciado en la primera jornada del juicio que pedirá homicidio imprudente con la eximente de legítima defensa. ...por Pablo y por su pareja, Claudia. Y consta, señor Presidente...